Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, y el presidente ejecutivo de la Liga MX, Enrique Bonilla, quien tiene la palabra. Gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos a la Casa del Fútbol. Como platicamos la semana anterior y como hemos manifestado después de lo acontecido, nuestro fútbol necesita de los verdaderos aficionados, de las familias, de los niños, de los amigos que van al estadio a divertirse sanamente. El objetivo de esta conferencia es mantenerlos informados de las medidas que se han tomado en los últimos días para resolver las situaciones que se han presentado en torno al fútbol mexicano, y para ello cedo la palabra al presidente de la Federación, Ingeniero John de Luisa. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Como bien lo comentaba el presidente de la Liga MX, les queremos mantener informados del estatus de los procesos que platicamos el viernes anterior. Les quiero confirmar que dentro de el proceso express ofrecido el viernes pasado, recibimos siete controversias de jugadores del club Veracruz por un monto de los contratos federativos de estas siete controversias que asciende a dos millones cuatrocientos ochenta mil trescientos cincuenta pesos, los mismos que les puedo confirmar que ya fueron pagados el día de hoy. Así es que reafirmamos el compromiso en apoyo a los jugadores del club Veracruz, los siete jugadores que presentaron sus controversias, el día de hoy tienen cobrados los montos de sus contratos federativos. Ahora bien, con los jugadores y las jugadoras que metieron sus controversias después del ofrecimiento del trámite express, estos ascienden a cuarenta y un controversias, de las cuales el monto de los contratos federativos tiene un total de diez millones seiscientos ocho mil pesos. Estos, tanto las siete controversias originales como estas cuarenta y un controversias, van a seguir su proceso, ya que en la totalidad de los casos se está reclamando un monto superior. Para poder determinar el pago final, vamos a requerir cerrar estos procesos en tiempo y en forma. Hemos platicado con la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias y el próximo miércoles estará en Veracruz en apoyo a los jugadores para que se lleven a cabo las audiencias de conciliación de estas cuarenta y un controversias adicionales. Una vez hecho este proceso de reconocimiento de adeudos, el inicio de este proceso de reconocimiento de adeudos, a través de este medio le quiero requerir a los clubes y a los jugadores que evitemos los acuerdos no escritos y en caso de firmar contratos laborales más contratos de imagen, tanto los jugadores como los clubes se comprometan en registrarlos en la Liga MX y en la Federación Mexicana de Fútbol. Presidente. Gracias, presidente Luisa. Quiero reiterar el agradecimiento a todos nuestros aficionados por su confianza en el fútbol y quiero recordarles, aprovechando que están todos ustedes aquí el día de hoy y como ya lo habíamos anunciado el presidente y un servidor el 20 de septiembre pasado, empezarán a partir del día de hoy a sancionarse los actos discriminatorios y ofensivos en todos nuestros estadios. Para ello, aprovecho, repito, esta oportunidad y la presencia para recordar las medidas que se tomarán en caso de que aparezcan estos actos que no representan los valores que rigen a nuestra Liga. La primera manifestación ofensiva, el sonido local hará el llamado para que esto no vuelva a suceder. Dicha recomendación también aparecerá en las pantallas de los estadios. Al mismo tiempo, se buscará identificar a los responsables de estos actos para que sean retirados del estadio y sean puestos a disposición de las autoridades competentes. En caso de presentarse por segunda ocasión, el árbitro detendrá el partido dos minutos para que el sonido local llame a la afición a cesar las faltas de respeto y para que las autoridades puedan retirar a los culpables de estos actos. La tercera llamada de atención resultará en una nueva suspensión del partido. El árbitro pedirá a los jugadores que se dirijan a los vestidores por cinco minutos antes de reanudar el encuentro. Seguirá el llamado a través del sonido local y la expulsión de aficionados que se manifiesten con actos discriminatorios y ofensivos. Si, por desgracia, la situación se repitiera, el árbitro en una cuarta ocasión, el árbitro y el comisario del partido reportarán por escrito lo sucedido, se turnará el caso a la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, donde la sanción será el veto del estadio. Hago un atento llamado a nuestros aficionados para que se abstengan de cometer estas faltas de respeto y confiamos en que acudirán a nuestros estadios a darle color a las tribunas, disfrutar en familia, entre amigos y dejar a un lado estas manifestaciones que, repito, no son, no son parte de nuestra idiosincrasia y no nos representan. También los invitamos a que señalen en los estadios a las personas que están cometiendo estas faltas para que podamos cuidar juntos el espectáculo y alejemos a los pseudo aficionados de nuestras canchas. Por supuesto, todos los clubes se sumarán al llamado y también los invito a ustedes, medios de comunicación, a seguir sumándose a esta solicitud que el fútbol mexicano hace para erradicar la discriminación y los actos ofensivos en los estadios. Agradecemos una vez más la confianza, el respaldo y la comprensión de toda nuestra afición en busca de erradicar estas manifestaciones y poder tener un mejor espectáculo y un mejor fútbol. Gracias y buenas tardes. ¿Tienen preguntas, por favor? Buenas tardes, Francisco Arredondo de TUDN, para los dos, buenas tardes. Teníamos entendido que dentro de las controversias que ingresaron los jugadores, sobre todo los primeros siete, aparte de la petición de poder cobrar los salarios vencidos, que había la posibilidad de que también hayan ingresado la petición de la rescisión de contrato. ¿Cabe la posibilidad, no cabe la posibilidad? ¿Controversias lo consideró? ¿Y qué pasaría en esa situación? Buenas tardes. No, en las controversias que hemos recibido, no está la solicitud de rescisión de contrato, nada más está la solicitud de cobro de tanto los contratos federativos y en todo, en cada uno de ellos, un cobro adicional. Hasta ahí. Buenas tardes, Israel Hernández de Claro Sports, Marca Claro, el señor Enrique Bonilla, ya se dio un primer paso con el comunicado que dan a conocer estos días a estas horas de sobre las barras de San Luis y de y de y de Querétaro. A todas luces es un cáncer que se ha abarcado cada vez más al fútbol mexicano. ¿Intentarán reducirlas al máximo a partir de este momento? ¿O depende del sapo es la pedrada? Me refiero, depende del club que sea, ¿O cómo se comenzará a caminar de aquí en ese tema? No, para para la liga es muy claro que que ese tipo de personas no son las que queremos en nuestros estadios, para nosotros está muy claro que hay que trabajar de la mano con los clubes, se han hecho algunos esfuerzos, hay hay muchos pasos todavía por dar, hay mucho mucho que hacer, en el próximo comité de desarrollo deportivo, trataremos los puntos que han quedado pendientes de de hacerse con respecto a los al reglamento de de seguridad en los estadios, entonces estamos ocupados trabajando en ello, y vamos a buscar que como siempre lo hemos dicho, para nosotros la liga MX es familiar, nuestros estadios deben ser familiares, y no nos, no necesitamos del supuesto color que dan esos pseudo-aficionados. Digo, pero, perdón, pero, o sea, la idea es que, con este antecedente, las porras ven ya desde ya que las papás, que sí se les va a empezar a pintar otra porra. Sí, claro, definitivamente. Buenas tardes, ingeniero, Carlos Rodrigo Hernández de Fox, aquí a la derecha. Le quería preguntar, ¿cuál es su sentir, usted como presidente, el tener una persona como Fidel Curi, como dueño, con las amenazas que hace a la Federación Mexicana del Fútbol, con las mentiras que se ha rodeado con todo lo de los jugadores, los adeudos, ¿cree que es bueno para la federación y para la liga? A mí me gustaría platicar sobre hechos y hechos contundentes, y en ese sentido no vamos a hablar sobre las personas, vamos a hablar sobre los hechos. Al día de hoy no tenemos, de parte del Club Veracruz, ningún pago registrado ante los jugadores, y eso es lo que están reclamando. Desde luego, y como lo comentamos el viernes pasado, las deudas, aun cuando ahorita estos primeros pagos los está financiando la federación, la responsabilidad de las deudas es del club y nada más que el club. Entonces, como federación, haremos todo lo que esté en nuestras capacidades para que la directiva del Club Veracruz cumpla con sus adeudos. Tanto estas controversias como cualquier otro adeudo que tenga abierto a nivel Federación Mexicana de Fútbol. Repito, al día de hoy no tenemos ningún dato que nos compruebe que hayan hecho alguno de los pagos en cuanto a los jugadores, y como lo comentábamos el viernes pasado, también en caso de necesitarse, se aplicarán las sanciones ejemplares que necesite la industria del fútbol mexicano. Por acá, buenas tardes, León Lecández tiene una pregunta para cada uno. Ingeniero John de Luisa, buenas tardes. Tengo entendido que de palabra el señor Curi estaría aceptando cubrir los adeudos con los jugadores sobre esos montos que negociaron fuera del papel. ¿Es así? ¿Usted tiene conocimiento si es que el señor Curi va a resarcir esas deudas por completo con los jugadores o sólo lo que ellos puedan acreditar ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias? Lo desconocemos. Nosotros nada más conocemos las declaraciones de los jugadores. Cualquier plática que se haya dado entre los jugadores y la directiva del Club Veracruz ha quedado entre ellos nada más. A nosotros no nos han hecho partícipes de esas comunicaciones. Y para el licenciado Enrique Bonilla, retomando el tema de las barras y esta calificación que les da de ser pseudo aficionados, ¿qué tanta responsabilidad ha tenido la Liga en permitir que todos los clubes pudieran contar con estos llamados grupos de animación sin registros, durante tantos años sin controles más estrictos? ¿Y qué tanta parte de responsabilidad tienen las autoridades locales, estatales, federales, en permitir que la violencia en los estadios pues haya llegado a límites como hemos visto el fin de semana, pero en muchos otros ejemplos también? Bueno, aquí lo que te puedo decir es todos hemos tenido nuestra parte de culpa. Nosotros estamos en la mejor disposición y estamos ya de hecho tomando cartas en el asunto. Nos estamos ocupando de revisar todo lo que se ha fallado, donde hemos estado, donde hemos actuado de manera incorrecta desde el punto de vista de incumplimiento, de tal manera que pongamos mayor énfasis en esos puntos. Lo que sí puedo decir es que ha habido comunicación estrecha durante todos estos años con las autoridades. Creo que de ambas partes hemos avanzado muchísimo, hemos logrado que cada vez hubiera menos casos tristes como el que vimos la semana pasada y no nos queda más que seguir trabajando, mejorar nuestra operación y seguir de la mano, seguir cooperando para que la afición pueda tener eventos dignos de la calidad de nuestra afición. Por acá, Omar Flores de ESPN Digital, un par de preguntas, ¿por qué no se han credencializado las barras a pesar de la iniciativa de Estadio Seguro y que hubo varias iniciativas en el pasado que lo ha obstaculado? ¿Cuál ha sido el obstáculo? ¿Y por qué se permite que los clubes la sigan apoyando? Bueno, hay clubes que sí han credencializado a sus grupos, hay clubes que han venido haciendo el gran esfuerzo de reducir estos grupos al mínimo posible, hay grupos que trabajan de la mano con algunos clubes y han resultado con hechos de manera positiva, entonces hay una gama amplia de situaciones, no todos los casos son iguales, es por eso que tenemos que revisar todos los procedimientos, tenemos que aprender de lo que hemos hecho bien, tenemos que aprender de lo que hemos hecho mal y mejorar las prácticas para que cada vez sean menores los incidentes que se presenten en los estadios. ¿Qué tal? Presidente John de Luisa Guillermo Santisteban de Azteca Deportes, mencionaba sobre las 41 controversias y los 10 millones 808 mil pesos, esto hay una fecha límite para que se realice dicho pago por parte del señor Fidel Curi y de no hacerlo, ¿cuál sería la sanción o qué es lo que se buscaría? Las fechas se pronunciarán hasta que se resuelvan las controversias, ahí es donde se ponen las fechas límite de pago, el esfuerzo que estamos llevando a cabo para poder apoyar a los jugadores, tenía en este proceso exprés, tenía la fecha límite de hoy para que nosotros pudiéramos sacar esos pagos, lo que nos va a pasar con estos 41 pagos que ya quedaron o 41 controversias que quedaron afuera del proceso exprés, se va a apoyar para que otra vez sea rápido este proceso, pensamos que dentro de los próximos 7 días o 15 a más tardar podamos hacer lo mismo que hicimos con estos 7 primeros, en el entendido que podamos sacar estos más de 10 millones de pesos, de tal manera que todos los jugadores y jugadoras por lo menos en sus chequeras tengan el dinero de los contratos federativos, una vez y como lo decía antes, una vez que se terminen todos los procesos, ahí vendrán las fechas de pago, habrá que ver en su momento cuáles son los requerimientos en cuanto a las solicitudes de pago hacia la directiva y hasta entonces podríamos determinar las sanciones, lo que sí repito es en caso de que no se den los cumplimientos, habrá sanciones. Buenas tardes por acá Ingenieros, el periódico Récord, justamente acá de este lado, justamente como comentaba acerca de las sanciones y que los jugadores todavía no acuden a FIFA para estas controversias porque han acudido con ustedes primeramente, pero este problema parece no acabar, estos adeudas pues son de los meses anteriores y pues se siguen acumulando meses y pareciera que pues en el futuro cuando se llegue el siguiente mercado pues va a seguir estos adeudos. En este tipo de sanciones ustedes consideran invitar de alguna forma a Fidel Curi que venda al equipo, que alguien más tome a Veracruz para no tenerlo con estas deudas o que lo que pasaría sería que el club descendiera. Al fin del día la decisión sobre un dueño de mantener o no la propiedad del club es total y absolutamente personal y en ese sentido no nos vamos a meter. Sí me gustaría aclarar que todas las controversias que se tuvieron en la Federación Mexicana de Fútbol hasta el verano, todas fueron cubiertas. El club Veracruz empezó la jornada uno de este torneo con cero deudas en la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias. Obviamente para cualquier equipo y como bien lo hemos visto en el pasado, un equipo que tenga deudas no puede pasar a la liguilla o un equipo que tenga deudas no se le permite en aquel entonces entrar al régimen de transferencias. Un equipo que tenga deudas no puede llegar a la jornada uno. En eso la Federación y la Liga han sido muy claros en el pasado y seguiremos actuando de esa misma manera. Ingeniero, buenas. Acá en el medio. Edgar Luna de la Universidad. Ingeniero, acaba de hablar, usted acaba de dar una declaración contundente que le pide a los clubes no entrar en esta cuestión de los dobles contratos. No es cuestión de que la Liga o la Federación ya los prohíba terminantemente, que busquen la manera de prohibirlos en cambios de reglamento o algo por el estilo, por todo lo que está sucediendo. Y licenciado Bonilla, parece que hubo muchos dimes y directes entre la Liga y la Asociación de Futbolistas. Parece que al final de cuentas los jugadores no estaban del todo claro con lo que decía una parte y la otra. ¿Ayudó la Asociación de Futbolistas al final de cuentas en estas cuestiones? ¿O no hubo buena comunicación? La relación con la asociación siempre ha sido buena, como lo dije también en la reunión pasada. Desde la administración hemos apoyado desde que era comisión, cuando se decidieron a independizarse y crear la asociación, participamos también con ellos, como lo dije, con la mucha o poca experiencia que podamos tener, con los muchos o pocos conocimientos que podamos tener. Y durante muchos años hemos trabajado conjuntamente para que los jugadores no se queden sin pagar. tal es la situación que, como lo he dicho, en 16 años no se ha quedado ni un solo jugador sin pagar. Que en toda relación siempre hay discusiones, sí, que siempre puede haber diferencias, sí, pero mientras exista el diálogo y mientras exista la buena voluntad de sacar adelante los problemas, creo que podremos seguir funcionando, podremos seguir cooperando mutuamente para que el fútbol mexicano crezca. En relación a la pregunta sobre los dobles contratos, nada más aclarar que los dobles contratos no son ni malos ni están prohibidos. Es una estrategia de pago de que cada club tiene derecho a definir y a implementar. Lo que estamos pidiendo aquí es que cualquier relación contractual entre el club y el jugador sea depositada en la Liga MX y en la Federación MX por si en algún momento existe una controversia que podamos tener la totalidad de los acuerdos entre las partes y no nos tengamos que ir en la investigación sobre la palabra de uno de los dos. En ese sentido, sí buscaremos que en la siguiente temporada quede reglamentado dicha disposición. Buenas tardes. Para el presidente John de Luisa, aquí enfrente, Gabriela Rangel del periódico Esto. Presidente, esta semana trascendió ahí una noticia que México podría pedir la sede del Mundial de Clubes del 2025. ¿Sí hay algo de cierto en esto? Qué bueno que lo comentan. No, no hay nada por ahora del posible Mundial de Clubes el 2025. Lo que les puedo decir es que son dos torneos que no están ligados. No hay como en el pasado este proceso natural que una sede mundialista primero recibía la Copa Confederaciones y al año como prueba de lo que sería el Mundial y al año siguiente tendría el Mundial. El día de hoy la FIFA tiene totalmente separados esos procesos. Una cosa es Mundial de Clubes que lo que vimos ayer es tendrá esta primera implementación del evento en China. No lo veo factible por ahora en el sentido que tenemos que trabajar nosotros hacia el Mundial 2026, no nada más en las cuestiones operativas que es tener los estadios, las sedes, los aeropuertos, los hoteles, las canchas de entrenamiento, todo lo que nos requiere la FIFA, sino también toda la operación que la FIFA tiene a nivel de venta de boletos, cuestiones comerciales y demás. Siendo un tema totalmente separado un Mundial de Clubes en donde hay ventas de derechos de televisión, hay ventas de boletos, cuestiones de patrocinios y demás. Hoy no lo veo factible que el 25 podamos implementar algo así. Si en el camino la FIFA nos pide a Canadá, a Estados Unidos y a México que apoyemos con la organización de algún otro evento que nos fortalezca hacia la llegada del 2026, con mucho gusto lo haremos. Veo más factible que algún día nos puedan solicitar la organización de algún Mundial sub-17, sub-20, alguna cuestión femenil. Eso lo veo mucho más factible porque eso sí entra dentro de el paquete de Mundiales de Selecciones. La parte de los clubes es una cosa nueva que se está transformando del formato que hoy tenemos y que lo vamos a vivir en el 2019 a lo que se va a vivir ya en el 2021. Yo lo que les diría es esperemos, esperemos a la FIFA, seamos pacientes y seguramente México, Canadá y Estados Unidos, apoyaremos en lo que nos pidan. Última, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Elias Hale, de Telemundo Deportes. Tomando en cuenta la situación futbolística y administrativa de Veracruz, ¿se sigue pensando en llegar a una posible Liga MX de 20 equipos o se va a permanecer en 19 o se piensa regresar a 18? ¿Qué sigue para la Liga MX? Ese es un tema que está en la mesa de análisis del Comité de Desarrollo Deportivo y cuando se tenga una respuesta, la haremos del conocimiento de todos ustedes. Muchas gracias. A mí me gustaría concluir nada más comunicando que me da mucho gusto que el llamado que hicimos hace una semana aquí a los jugadores del Club Veracruz a que presentara sus controversias, tuvo eco en dos momentos, el primero con las siete controversias recibidas en este proceso express y el segundo con las 41 controversias. Con esto estamos viendo una vez más la ratificación de la confianza de los jugadores de Liga MX de las categorías inferiores como es la sub-20, la sub-17, la Liga Premier y de la Liga MX Premier en la institucionalidad de la Federación Mexicana de Fútbol de la Liga MX para llevar a cabo los procesos y para llegar a sanos acuerdos que fortalezcan a esta industria del fútbol mexicano. Muchas gracias. Gracias.